Se acerca la fecha del programa de fidelización de clientes y Ramírez ya tiene todo listo. ¡Ramírez siempre regalando lo mismo! ¿Y ahora dónde encontrará algo diferente? Mardica, que siempre se preocupa por sus compañeros, le trae la solución. ¡Flores por suscripción! ¡Es un regalo súper original! ¡Adecuado para cualquier ocasión! ¡Perfecto para hombres y mujeres de cualquier edad! ¡Es un regalo inolvidable! Llega el día de la entrega de obsequios a los clientes. Y así, Ramírez encontró el regalo perfecto para fidelizar sus clientes y proveedores. Si quieres conocer los planes y precios especiales para programas de fidelización de clientes, comunícate con Florecer. Florecer. Flores de exportación por suscripción.